Bueno, un abrazo muy grande para todos mis grandes amigos que están allí detrás escuchando o de pronto viéndome. Soy Absalom San Clemente, soy su psicólogo, con formaciones en varios aspectos, clínico, cuántico, transpersonal, forense y ahora criminalista. Mis queridos amigos, hoy voy a hablar de algo que puede ayudarnos porque yo creo que a todos nos ha pasado un momento en el cual y esto lo digo porque es muy triste pero es real el mejor amigo, la mejor amiga, puede ser tu mujer, puede ser tu esposo puede ser hasta tu mismo padre, tu hermano, el que sea, más allegado te desinfla, te desmotiva en cualquier proyecto que tú tengas intenciones de desarrollar y te puede decir eso son pendejadas, eso son idioteces, eso no va a funcionar, eso no va a ser posible, la economía no da para eso, el sistema, los políticos, bueno una cantidad de cosas que la gente empieza a inventarse y habla desde su frustración y proyecta la frustración en el otro, o sea voy a usar una palabra que tengo que usarla pero que me ayuda para poder explicar te entregan basura a través de su boca se expresa basura y esto sucede y lo digo porque el más allegado es el que lo hace tu mejor amigo tu mejor compañero puede suceder que esa persona tenga frustración tenga baja autoestima y ve a los demás como es él incapacitado imposibilitado no puedo desarrollar no puedo salir adelante entonces el otro ¿cómo lo va a hacer? entonces si me consulta que es un gravísimo error consultarle al otro te va a decir no, eso no es factible eso no es posible no, te lo digo yo que soy tu buen amigo no gastas tiempo allí ni energía ni dinero ni nada de eso deja eso quieto bueno mi querido amigo cuando te hablan basura recicla la basura ¿qué quiero decir con esto? cuando a ti te tiran basural de diferentes expresiones observa que la basura es reciclable observa que tú en un basural puedes coger cartones puedes coger plásticos puedes coger muchas cosas de todo lo que te dicen a ti yo puedo transformarlo en algo productivo yo puedo coger el cartón yo puedo coger el plástico yo puedo sacar el hierro o sea de la basura que te entrega y que te dan yo la puedo transformar en reciclaje y convertirla en algo positivo para mí en algo lucrativo para mí en algo fuerte para mí no se desmotiven frente a sus proyectos no estén haciendo lo que hace la mayoría de la gente consultarle qué piensa el otro que ni siquiera ha podido dar un paso hacia adelante sobre algo escucha pero transforma todo eso que te entrega negativo en positivo en construcciones de fortaleza visualízate como un ser que eres de poder de energía superior poderosa y materializa observando el objetivo materializa lo que estás pensando lo que tú desees hay asesoría que también puede venir de forma positiva hay asesoría que hay gente que le da una asesoría positiva buena de motivación como la mayoría que están en ese inconsciente que están en los programas de conformidad de no querer salir adelante de no explorar de no viajar de no conquistar de no enfrentar y su frustración se la llevan al otro entregando basura entonces vamos a reciclar la basura yo creo que el mejor concepto es el propio porque sabemos que somos una extensión de la creación somos una proyección del poder supremo y déjate guiar por ese jefe superior que te va mostrando punto a punto cuáles son los pasos a seguir pero no desistas en ningún momento de un concepto de otro que está en frustración recíclalo es que en este momento hay una crisis la crisis es oportunidad ah es que en este momento el gobierno no está apoyando no señor tú eres un ser superior todos son seres superiores todos lo que pasa es que no se reconocen allí y pueden comercializar pueden vender pueden hablar pueden expresarse el único saboteo lo tenemos en el ego bien sea personal o de otro porque el ego no cree en la divinidad el ego no cree en su campo de energía el ego va a sabotearle la vida en todos los aspectos pero tú observas tu ego le dice gracias voy a reciclar tu concepto señor ego lo voy a reciclar en luz en camino en posibilidad en energía en proyección en proyectos y continúa tú sin escuchar el saboteador social o el saboteador personal o el saboteador familiar transformemos entonces mis queridos amigos todo lo que recibimos en poder y toma la decisión demostrando que eres una extensión y avanzan tus procesos continúa mientras más obstáculos tengas más fortalezas tendrás mientras más obstáculos se presenten más vas a reír porque sabes quién eres esto se supera porque en el camino a todos nos van a aparecer uno dos tres cuatro cinco pero yo continúo y voy viendo resultados hay unos que posiblemente directamente hay otros que van un ritmo diferente pero realmente se llega al objetivo a cualquier objetivo me parece a mí que nosotros llegamos fue para vivir en alegría y depende de que tú expreses esa alegría y que cuando se presente dificultades que todos tenemos económicas sociales familiares afectivas simplemente dejemos de resistirnos simplemente aceptamos lo que está sucediendo tengo un problema emocional lo acepto para que transite como los chakras se concentran pero tienen que continuar el curso como los ríos yo no puedo decir esto no lo acepto esto no puede suceder contener no porque eso me hace daño porque va a reventar de otra forma más enfermiza permite que las cosas vayan dando continuidad dándole aceptación si se apareció este obstáculo pero continúo mi proyecto si se apareció este otro obstáculo pero continúo mi proyecto con alegría y verás los resultados es más creo que esa frustración es muy positiva porque te hace más fuerte creo que ese obstáculo es muy positivo porque te hace más valiente más héroe porque todos son héroes y pueden llegar a cualquier objetivo y somos universales esto siempre lo estoy recordando no somos de un solo terruño de un solo sitio pequeñito imposibilitado zona de confort no somos cósmicos extensos infinitos nuestra naturalidad es infinita nuestras formas de ver la vida es infinito no para nunca así no tengas el cuerpo seguirás todavía primero dejando una huella con tus acciones y segundo continúas en un proceso de trascendencia espiritual sigues en avance estamos en una época muy buena no es época mala como nos lo muestra que llegó la crisis que llegó las bombas que llegaron los enfrentamientos todos los días nos tratan de sabotear que se subió el combustible que se subió la electricidad mis queridos amigos siempre va a haber un poder que quiere administrarnos y reducirnos para que nos sentamos en nos vamos a sentir en dependencia de lo que vaya a suceder revienta esa dependencia sea autónomo el futuro les quiero decir a todos no va a depender de buscar un trabajo el futuro va a ser de tu propio empleo de tu propia labor de tu propia empresa de tu propia economía porque ya están desplazando a muchos seres humanos aquí en esta universidad donde estoy van a sacar 180 profesores que están reemplazados por máquinas pero esas máquinas evalúan el alumno da clases virtuales se da cuenta si estudió o no entonces el ser humano que tiene que hacer ser inteligente trascender motivarse más a ser autónomo tienen que ser autónomos igual que tienen que ser místicos no necesitamos que otros nos digan las cosas la espiritualidad es mística la autonomía me permite ser potencial pero cuando yo dependo si el jefecito me da el trabajo o si la empresa deja las máquinas para ver si me da un campito por ahí para recoger las basuras porque las máquinas están trabajando pero yo ya como soy de desecho pues limpiaré lo que deja las máquinas eso no es así eso no va a suceder así sé diseñador constante autónomo entonces búscate la alternativa de ser autónomo poderoso y usar tecnologías para el mundo siempre haciendo el bienestar en esta humanidad ustedes no pueden estar haciéndole el mal a esta humanidad porque ese daño que le hago al otro me lo hago a sí mismo estamos en momentos de trascendencia espiritual estamos pasando después del año 2012 a una era donde hay vibraciones energéticas y esta juventud se está transformando una está absorbida por los medios por la música chatarra y basura que está pasando por todas partes que está apareciendo por todas partes y otros que están interesados en campos de energía otros que están interesados en usar su poder como campo de energía otros están distraídos en ciertos aparatos de redes sociales haciendo las mismas bobadas si ustedes ven hay gente que hace las mismas bobadas el mismo movimiento el mismo aire 50 7000 8000 y los inconscientes dicen oh oh qué bonito se va o eso que están diciendo gastando su energía la energía hay que aprender a manejarla y administrarla en cosas que no les van a generar bienestar sino simplemente pérdida de tiempo pérdida de energía y no credibilidad de que podemos salir adelante aprovechemos todo de forma inteligente porque si no somos nosotros los inteligentes las máquinas nos van a superar de inteligencia y nos van a convertir en empleados vamos a tratar de ser autónomos en todo el sentido todo el camino lo estamos viendo que se está llevando a la confianza a la creencia de uno mismo a descubrir que tengo aquí lo que el que me diseñó está en mí al jefe me diseñó igual a imagen y semejanza entonces yo tengo esa capacidad y puedo estar sencillamente construyendo alternativas nuevas posibilidades nuevas siendo más inteligente en este mundo que ahorita puede ser muy manipulable este mundo muy fácil de manipular los dormidos o los que se están metiendo en ambientes de aislamiento con tóxicos con drogas con marihuana con todo eso como van a lograr salir adelante están dando de comer al sistema están dando de comer a toda una serie de personajes que quieren idiotizar el planeta vamos a salirnos de ahí mis queridos amigos y vamos a despertar y a demostrar que somos luz y a eso llegamos cuando una luz en una caverna se enciende inmediatamente vemos un camino y cada uno de vosotros podéis ser luz todos somos luz pero con las acciones siempre aparecerán los retos para fortalecerte los obstáculos que te van a fortalecer no para detenerte o no para esconderme o no para incapacitarme esto es un consejo que le doy con mucho cariño aprendan a ser inteligentes en esta inteligencia artificial que si no entendemos cómo administrarla ella nos administrará a nosotros vamos a ser poderosos porque al fin y al cabo quien diseño esa inteligencia artificial somos nosotros pero no podemos ser esclavos de lo que hemos construido aprendan a manejar todos estos medios en positivo en construcción en beneficio sin duda si dudas un segundo se frustró todo si le comes cuento al basural que se están dando alrededor se frustró todo pero es porque tú estás participando y estás creando una realidad frustrante dependiendo de otras energías frustradas y dependiendo de unos conceptos manipulados donde simplemente vamos a quedar chiquiticos y no somos eso a mí me parece que es una falta de respeto al jefe al diseñador de esto llegar aquí a tener esta experiencia de vida y no demostrar que somos la extensión de ellos a despertar mis queridos amigos chao un abrazo chiquiticos 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 chiquiticos